¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? Y no puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará 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 por ti? Gracias por ver el video.